Bueno amigos de Contacto Anime, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video aquí en el canal de Contacto Anime MX. Yo soy Kionoyuk, su director de la página de Contacto Anime. Y bueno, nos encontramos en el Centro Universitario Cultural, aquí en el CUC, que está cerca del metro Copilco. Se me está olvidando. Y bueno, pues estamos en el Live Symphony, homenaje a Jesús Barrero, en un evento que vamos a presenciar en unos momentos. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. El ensamble Quimera es el que va a estar haciendo todos los soundtracks de la serie de Sansella, pero también, pues como les digo, un tributo a Jesús Barrero. Jesús Barrero fue un doblaje mexicano que le dio voz a Sella, ya saben, de Sansella. Y bueno, pues se le va a hacer un homenaje. Van a venir invitados especiales como sus compañeros de doblaje y todo lo demás. Este evento está organizado también por Anime Latam, que le agradecemos mucho. De que nos haya invitado, bueno, que nos haya dado permiso de grabar aquí. Perdón, es que ya saben, ¿no? Y bueno, pues vamos a comenzar ya con el video, aquí en el canal de Contacto Anime MX. Comenzamos. ¡Gracias! 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 Como les he dicho, es un enorme placer tenerlos aquí en este recinto. Quien nos ha acogido con mucho cariño y con el mismo cariño con el que nos han recibido queremos darle la bienvenida a la gran actriz y directora de doblaje que desde 1983 nos ha regalado su talento. Ella es María Fernanda Morales, que nos ha regalado su talento, que nos ha regalado su talento, que nos ha regalado su talento, que nos ha regalado su talento. Señor, te extraño, un día yo no sabía que era una diosa, solo era una simple niña, tú llegaste a mi vida y me ayudaste a recorrer todo ese camino. Te ayudaste a comprender que yo tenía una misión, que iba a luchar, salvar el costo, pero no sola, siempre con mis caballeros, pero en especial contigo soy yo. Y así, juntos, recorrimos las manos en paz y luchamos, caímos muchas veces, pero gracias a ti nos volvíamos a levantar y seguíamos protegiendo el planeta Tierra. Mucha gente dice que te ha sido, yo no lo creo así, pues tu costo brilla más que antes. En tu corazón hay algo, es el reflejo inmenso en tu interior, tu valor, aunque el rojo de tu cicatriz se derramó. Ven, puedes descansar aquí, dormirte en mi pecho. El sueño es el reflejo en tu interior, el sueño es el cielo azul, pero el destino dirá, si un rato no serás, aunque caiga sube y vuelve al cielo azul. Una estrella, las estrellas brillan. Estrella, las estrellas brillan. Estrella, las estrellas brillan. El azar ha sido cruel, así, sin piedad, pero hay fuego en mí, que me hizo enfurecer, infeliz, casualidad, testigo, sin manos, siento aún más que ayer. El azar ha sido cruel, así, sin piedad, pero hay fuego en mí, que me hizo enfurecer, esa luz brillante, pero hay fuego en mí, que me hizo enfurecer. El azar ha sido cruel, así, sin piedad, pero hay fuego en mí, que me hizo enfurecer. El azar ha sido cruel, así, sin piedad, pero hay fuego en mí, que me hizo enfurecer. El azar ha sido cruel, así, sin piedad, pero hay fuego en mí, que me hizo enfurecer. Algunos imposibles hoy, nuestro siguiente invitado, con su magia y talento, nos regalará un boleto a las aventuras de nuestra infancia. Él es nuestro amigo, nuestro gran amigo, Ricardo Mendoza, quien quiero llamar al escenario. Un segundo, dos gracias. Este fue más que nada. Quieren que le hemos tardado un fuerte aplauso. Chucho Barrero, donde quieran que se, por favor. El doctor de la Iglesia actual. Muchas gracias a él, estamos aquí todos reunidos. Pueden un aplauso, pueden que sepan que sepan que sepan que sepan. Un segundo, tres, seis, y el de la Iglesia actual de la Iglesia. Creo que Jesús es una gran persona que ha pasado por este mundo, dejando amigos, porque creo que todos están aquí, lo conocimos a Jesús. Jesús, de alguna u otra forma, a nosotros nos tocó la dicha de darle la mano, escucharlo en nuestros brazos o reír con él. A otros, pues solo por sus series. Creo que por las series se hizo Internacional Jesús Barrero. Y bueno, en este día tan especial, yo quisiera traer aquí con ustedes el día de hoy, una escena con el Señor Jesús Barrero. ¿Están de acuerdo? Suéltame el video, por favor. Y Chuchito, donde quiera que estés, quiero que me ayudes a recordar esta escena que hicimos juntos. El video, cuando lo estés. O sea, el video... No, lo van a poner. Un segundo. En los sentimientos debilitan el nombre. Por ahí de hoy, estoy con el amor. Tener más fuerza. Icky, Caballero de Fénix. Hace más de 25 años empezamos esta aventura, esta aventura que fue enviada, que fue manejada por un gran ser, por Chucho Barreo. Él era el comandante de otros cuatro caballeros de Ricardo Menosa, la voz de Sol, la voz de Sol, Pepe Viches, la voz de Yoha, René García, y la voz de Iki, de la de Fénix. Los caballeros del solidarito nos mostró la solidaridad, nos mostró la ayuda, nos dejó como legado el nunca traducir ante la adversidad. Nos enseñó que aunque caigamos mil veces, hay que levantarnos las cosas. Nos enseñó a sufrir, a perseguir esos sueños hasta alcanzarlos por lo difícil que yo sé. La jamás caudicaba ante la adversidad. Jesús Barreo, director de la serie de caballeros del solidarito, primero compañero, después amigo, después hermano. Un gran talento que comandó a cinco jóvenes. Los caballeros del bronce no mueren porque sus corazones, porque su alma brilla siempre en el manto de Atria. Esta aventura no ha terminado porque caballeros del solidarito y las voces las llevamos siempre en el corazón. ¡Vamos! 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 Doctor Ricardo, te dejas la maleta porque es la de los cielos de la batería. Ah, perfecto. Suéltala, Pedrito. Ok. Ahora es un aplauso, por favor, para el... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pudiste sentirlo, Sia? Sí, ese era Andromeda Es como si su cosmo no hubiera soltado Sia, en este momento me viene a la mente La historia que me contó el viejo maestro hace mucho tiempo Había un viajero hambriento Y frente a él aparecieron tres animales para salvarlo El oso, siendo fuerte, atrapó un pescado Y se lo obsequió al viajero El zorro, siendo astuto, recolectó unas uvas y se las ofreció al viajero Pero la liebre, siendo inútil, no tenía nada que ofrecerle Ahora dime qué piensas, ¿qué hizo la liebre por el viajero? ¿Qué hizo ella? ¿Cómo? Así es Como la liebre no tenía nada que ofrecerle Se arrojó al fuego y ofreció su vida al viajero No puede ser ¿Estás diciendo que el caballero Andromeda va a sacrificar su propia vida para salvar a Yoga? Exacto, pienso que Sean está siendo magnificando su cosmos a una costa de su propia vida ¡Qué loco! Intenta romper el cosmos de los caballeros de oro con su débil cosmos Sean no tiene oportunidad contra la fría vibración de camos Se está sacrificando a sí mismo Es exactamente como la vida de Andromeda, su estrella guardiana Andromeda, debido al viejo Fue atada con cadenas y se sacrificó a sí mismo Eso es lo que Sean está haciendo ahora mismo Sean, tenemos que regresar a la liebre, Shiro Sí Pero tengo otras cosas que hacer antes que poder llevar a cabo esa vida Algo que no puedo renunciar Ese es mi destino y debo seguirlo No puedo cambiar mi vida, entiende lo mi no Saori dijo una vez que todos los humanos deberían vivir de acuerdo con la estrella bajo la que nacieron Algunos nacen con estrellas de buena suerte Y otros con estrellas de mala suerte Lo único que puedo decir es que siempre le haré lo mejor de mí Cualquiera que sea mi estrella ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Un aplauso por favor Un aplauso por favor Más allá de las peripecias Las voces de ustedes son las que nos inspiraron a ir adelante A que nosotros hayamos decidido este camino El de la música Porque ustedes nos enseñaron a través de sus voces Los valores que se requieren para ser un ser humano Muchas gracias Muchas gracias A continuación vamos a escuchar unas palabras De alguien que no pudo estar Pero que nos apoyó mucho Muchísimo, muchísimo para que se realice este evento Y es Vamos a presentar unas palabras en video De su querido amigo Pepe Vilchis Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? En familia Desafortunadamente no puedo estar con ustedes Estoy en Guatemala Estoy con los caras de fechas Estaba en el sismo Pero bueno Estoy con ustedes con el corazón y con el alma Me toca hablar ahora Acerca de ese personaje real Que estamos grabando justamente hoy Que es Pues de mucho Esos es la familia Los conocidos Esos sonreos O sea, en el medio de la vida ¿Qué les puedo decir? ¡Ah! Es mi tío Es mi tío Bueno, para mí Es mi tío No quiero que esté Es mi amor Es una forma muy importante En mi vida Me presentó todo esto Que se llama doblaje Él dirigía esta serie Para ellos a su diálogo Puedo decir que también Es mi tío Ese personaje llamado Sean Puedo decir que a las dos Es una serie Y la verdad Es una serie Solo una restancia Dicele gracias Espero que Puedes a donde estés Lo estés disfrutando Que lo estés pasando bien Que nosotros estamos bien Y celebramos la vida Y celebramos Un gran vida Con las emociones En fin A todos Sigan pasando bien Les puedo decir Espero que en otra ocasión Pueda estar con ustedes Y en otra ocasión Podamos cantar Y pues bueno Que hablar Así es la vida Así es las cosas Un aplauso Un poco fuerte Para nuestro Un aplauso Un aplauso Aquí entre nosotros Aquí entre nosotros Y hoy somos Un solo corazón Latente Que viene un tributo Pequeño para lo que Él se merece Dar un aplauso Muy fuerte A Jesús Y el aplauso Todos quienes te conocimos No solo en tu gran talento Para dirigir un cuarto de doblaje no solo en tu talento increíble para hacer y dar voces a tantos personajes sino como persona como amigo como cómplice como un como un personaje de stand up continuo haciéndonos reír porque además tenías un sentido de lo muy increíble Chucho gracias por todas las anécdotas que podemos todos y cada uno de nosotros hablar de ti gracias porque hoy nos reúnes como una sola familia y no solo en serie sino como una familia en el amor hacia ti un aplauso por Cucho y yo nos diría y tú has sentido el poder de los pasos quiero que veáis un aplauso muy fuerte a Moni ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Él lo dijo, mamá, como lo han dicho todos los demás, Jesús no ha muerto porque le llevamos cada quien en su corazón. Afortunadamente, para todos los que lo amamos y lo extrañamos y nos hace tanto falta, tenemos algo bien importante que es agarrar sus películas, sus series, y todo, y yo escucho su voz. Todos tienen, cada quien tiene una anécdota, yo tengo varias mis simpáticas y me gustaría compartirles una, que teníamos casi, yo creo que unos tres, cuatro meses de casados, que estaba en boga, bueno, estaba empezando la película del Rey León. Entonces, ese día me dice en la mañana, oye, este, paso por ti, está tu trabajo y saliendo, es que voy a una entrevista de Disney. Y yo dije, uh, aquí es ahí, ya saben, eh, siempre, pues, hoy decidí ponerme esto verde con aquello rojo y los zapatos morales. Eh, no importa, así voy, ¿no? Uy, yo dije, eh, ¿qué sería? Uy, mercantillosa. Entonces, hasta el molcajete me colgué, ¿no? Y bueno, ahí vamos, ¿no? Llegamos, buenas noches, yo estaba muy linda, buenas noches, vamos. Y bueno, obvio, me quedo afuera, ¿no? Entonces empiezo a escucharlo. No escuchaba la pregunta que le decía, pero este, oh, ¿entendió? No, no creo. Y yo dije, ay, pues, ese, y otra, oh, de temas. Y yo decía, bueno, se me caía la cara de vergüenza. Dije, ¿cómo viene a hablar? Como Naco, a Walt Disney, ¿no? Salimos y llenamos del coche y yo ya salí con mi jefe de este tamaño. ¿Cómo es posible que me estén ganando? Hablado como Naco. Dije, oh, dice, pues, así me dijeron que hablar. Entonces, hasta que fuimos al cine a ver la película de Larry León y que lo se escucha, como le llena, te poteña. Víjame. Tieneslo, ¿eh? Tieneslo, ¿eh? Tieneslo, ¿eh? Tieneslo, ¿eh? Tieneslo. Tieneslo, ¿eh? 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 Tieneslo, Censela, mujeres severos, Censela, siempre luchará, Censela, unidos por su fuerza, Censela, y ven sus ojos hasta el final. ¡Vamos a estar siguiendo familia! 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 ¡Censela, mujeres severos, Censela, unidos por su fuerza, Censela, y ven sus ojos hasta el final. ¡Vamos a estar siguiendo familia! ¡Vamos a estar siguiendo familia! Censela, mujeres severos, Censela, siempre luchará, Censela, unidos por su fuerza, Censela, y ven sus ojos hasta el final. ¡Vamos a estar siguiendo familia! 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 No voy a decir nada Vamos a escuchar Nuestro Ancor Espero que lo disfruten Y espero que se emocionen Con la sorpresa que les tenemos preparada Próximamente Bueno amigos de Contacto Anime Eso fue todo por hoy Y bueno, soy Cobo Teleón Por si no me había presentado antes Y un poco tarde Pero bueno, lo disfrutamos Estuvo increíble Me gustó muchísimo Muy bonitas las palabras que dieron Todo fue increíble Ya saben, Samia Quimera Siempre ha sido una de mis bandas favoritas Desde que abrían en Mitos y Leyendas Allí en Expo Reforma ¡Ey! ¡Cuánto tiempo! Y bueno, espero que les haya gustado este video Vamos a estar viniendo a más conciertos Obviamente Y bueno, ya no sé Aunque el próximo Va a ser de Dragon Ball Así que Como ya saben Cocoon es infancia Así que Vamos a venir Vamos a venir ¿Sí? Sí, Tama Sí, dijo que vamos a venir Así que bueno Se despide Cobo Teleón En la cámara En este momento Kyo no Yotsu Suscríbanse a las redes sociales Ya saben Denle like a Facebook Twitter Todo lo demás Y claro, denle el apoyo A los amigos de Ensamble Quimera Y a Grupo Anime Latam Que son los que nos hacen posible Este tipo de eventos Cuídense mucho Y... ¡Adiós! ¡Enlárgate, güey! ¡Me lo voy! ¡Como Pegaso! ¡Ya vete! ¡Ya me subí!